Hola amigos, les habla Aura Cristina Gayner y quiero mandarle un abrazo muy grande a todos los seguidores de Gente Rosa. Decirles que no dejen de seguirme en mi página de Twitter que es arroba Cris Gayner y mi página oficial de Facebook Aura Cristina Gayner. Aquí estamos, aquí estamos presentes en Colombia, ya saben, aquí, con todo el corazón. Gracias.